¡Gracias a Zona Cero por darme la oportunidad de conseguir un sueño! Las apuestas a veces no salen bien. Tienes dos opciones. Una es pasar de todo y otra es averiguar qué puede fallar. Acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos o morales, para determinar si se puede o no publicar. Estamos muy disgustados con el vídeo. Es inadmisible, decepcionante. Te pido un favor, dale la menor difusión. Yo ya he hablado con algunos medios para que así lo hagan. ¡Qué locura! A la primera bajada con rocas las pinchará seguro. Como a nosotros nos ocurrió, pellizco a los dos minutos de bajada. Los neumáticos son capitales en la bici. No vamos aquí a discutir la importancia del marketing. Sin embargo, algunas acciones pueden rayar el bulo y el absurdo, algo que para el que compra puede ser irritante. Nos gustaría que se prescindiera de estas estrategias y que todas las bicis de nuestros sueños también sean utilizables. Nos sentiríamos más reconfortados por lo que pagamos. Seguramente seguiremos haciendo apuestas equivocadas. Y siempre está la primera opción. Pasar de todo y disfrutar de la bici y la montaña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.